Seguimos, seguimos aquí en este sol de los sábados, ocho y seis minutos de la mañana. Aprovechar para invitarles a que mantengan la sintonía totalmente hoy con este equipo, porque hoy tenemos un debate al sol. Vamos a tener un debate entre Robert Arias, que es el delegado técnico del PRM ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, no necesita presentación, igual delegado técnico suplente, en este caso por el PLD, y Javier Hubiera, que es también el delegado técnico suplente, pero de la fuerza del pueblo. Así que, un consejito que les doy con mucho cariño. Manténganse ahí, que ellos en el nombre debate al sol, eso va a estar bastante caliente. Pero bueno, ahora es hora de comenzar el turno de los comentarios aquí en Sol de los Sábados y vamos a hacerlo, vamos a comenzar por todo lo alto, vamos a comenzar. A veces el broche de oro se deja para el final, aquí vamos a comenzar bien desde el principio. Desde el principio, me refiero a nuestro querido compañero, Francisco Guillén Blandino. Adelante. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, al pueblo dominicano. Muchas gracias, Millicen, por esa presentación tan generosa. Creo que hoy, siendo el único hombre en cabina, pues esa presentación vale por el resto del equipo masculino. Bueno, claro, claro, bendecido entre todas las mujeres me siento yo en el día de hoy. Señores, yo quiero aprovechar para enviar un mensaje de condolencia muy sentido por el fallecimiento del ex procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, quien fue también delegado político del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral, y fue un destacado abogado y político de la República Dominicana, quien falleció esta semana. Y la verdad es que lamentamos mucho su deceso. Don Virgilio Bello Rosa, el doctor Bello Rosa, fue un abogado y político conocido por muchos, valorado por más personas, y fue una persona que tuvo una trayectoria en la función pública y en su vida como abogado que ha servido de ejemplo para muchos y muchas. Un abrazo solidario a su familia, en condolencias, y acompañándolos en sus sentimientos. Miren, en el día de hoy, nuestro comentario versa sobre una multiplicidad de situaciones que tienen vilo a la población dominicana, sobre todo a los residentes de las áreas urbanizadas en el Distrito Nacional, en Santiago, en Puerto Plata, en Higüey, en San Pedro, en La Romana, en Baní, en La Vega, en fin. Hay una multiplicidad, ya decíamos, de situaciones que está afectando la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas, está afectando la seguridad, está afectando la convivencia social pacífica, y está definitivamente transgrediendo la estabilidad y la tranquilidad en la dinámica diaria de vida de los dominicanos, dominicanas, y de todos los que residimos en esta hermosa nación. Se trata, señores, de la falta de control, de la falta de autoridad, y de la dejadez que hay para poner orden en el territorio nacional. Cuando hablamos de poner orden y cuando hablamos de control y de autoridad, estamos hablando de todos los ámbitos de la vida. El tránsito, las construcciones, la circulación de peatones, el comportamiento de los motociclistas, estamos hablando de los limpiavidrios, estamos hablando de la instalación de negocios en zonas o en lugares donde no se deben. Todos estos temas, por pequeños e inocuos que parezcan, van alterando la calidad de vida de todos nosotros, en la medida en que cada una de estas pequeñas acciones va importunando y va chocando con los derechos de los demás y con las obligaciones que imponen las leyes y las normativas administrativas y las ordenanzas municipales. Y voy a poner varios ejemplos de lo que estamos viviendo los dominicanos todos los días. Los dominicanos estamos enfrentando la situación de los limpiavidrios y vendedores ambulantes en las avenidas y calles que no necesariamente mantienen una actitud de respeto hacia quienes no quieren consumir los servicios o productos que venden amén de que están violentando el contenido de la ley 63-17 de tránsito y movilidad porque no se supone que por el lugar donde transitan vehículos pueden transitar los peatones. Y esto está provocando muchos problemas a nivel social. Y evidentemente está tocando una fibra sensible en materia de seguridad, sobre todo para personas que no se sienten cómodas con que los aborden o se les acerquen, mujeres que andan solas, jovencitas y jovencitos que están en sus vehículos y tienen miedo y tienen miedo y tienen todo el derecho de sentirlo porque cuando se rechaza a un limpiavidrios, cuando se rechaza a un vendedor ambulante que lo abordan con este nivel de intensidad, pues la situación no siempre termina de la mejor manera. Lo mismo pasa con los motoristas o motociclistas, sobre todo con los delivery de estas aplicaciones que hay y con los mismos motoconchistas que están debidamente organizados y hacemos un llamado a los sindicatos para que empiecen a plantear que es un tema de conciencia. Señores, los motociclistas no tienen ningún tipo de cuidado cometiendo actuaciones que ponen en peligro sus vidas, las de sus pasajeros y las de los peatones. Los motoristas se suben por las aceras. Yo no había visto un acto tan suicida y tan peligroso como la de un motorista para evadir el tapón, subirse en la acera peatonal. Los motoristas se están yendo en rojo en todas las intersecciones. Uno tiene incluso, teniendo el semáforo en verde, que detenerse porque hay motoristas que están cruzando en rojo, poniendo en peligro sus vidas y las de los demás. Están yéndose en vía contraria, pero lo mismo pasa con las construcciones que no están tomando las medidas de lugar para salvaguardar la integridad de los peatones, que están cayendo materiales de construcción sobre los vehículos y sobre las casas que están alrededor, plazas que se están construyendo con el mínimo de estacionamientos requeridos y tan pronto están terminadas, los locales comerciales empiezan a extender sus terracitas hacia el área de los parqueos, eliminando los parqueos ya después de construida y obligando a que los clientes se parquen en la calle, provocando una obstaculización. Los ruidos, señores. Los locales comerciales que venden bebidas alcohólicas y comidas hasta altas horas de la noche en zonas residenciales, provocando una situación de intranquilidad y desasosiego. Señores, estamos en una situación de imposibilidad ante la falta de control de las autoridades y la falta de criterio sobre la convivencia social. No estamos pudiendo dormir tranquilos, no estamos pudiendo transitar tranquilos. Pero así mismo, señores, los peatones. ¿Por qué uno habla de los motoristas? Pero váyase a las 5 de la tarde de un día cualquiera a la Máximo Gómez con 27. Hay un peatonal gigante que le costó millones de pesos al Estado Dominicano y usted ve a los peatones metiéndose entre los vehículos en el medio de la 27 de Febrero, cruzando por donde no deben, poniéndose en peligro y poniendo en peligro a los demás. Necesitamos orden, necesitamos control. Miren, cierro con un mensaje importantísimo para la clase política dominicana, sobre todo para la clase joven. Poner orden, se entiende que crea un costo político. Los políticos que ocupan posiciones públicas en el ayuntamiento, en la administración central, en el intran, en cualquier entidad que está llamada a poner orden, la propia Policía Nacional, creen que poner orden tiene un costo político y los que están desarrollando una carrera política en ascenso tienen miedo de tomar medidas drásticas, pensando que la sociedad le va a pasar factura. No, señores. La historia es al revés. La sociedad dominicana quiere orden. Lo que los dominicanos no quieren aceptar es que usted le ponga orden a uno si no le ponga orden a otros. Pero todo el mundo quiere orden, porque todo el mundo quiere vivir en una sociedad donde sepa que puede transitar de un punto a otro sin peligros, que puede irse a trabajar tranquilo a su trabajo, que puede salir a hacer ejercicio, que sus hijos pueden llegar sanos y salvos al colegio o de regreso a su casa. La gente sí quiere orden, la gente sí quiere control y la gente sí quiere que la administración pública, nacional y municipal y las autoridades ejerzan la potestad que le da la ley para que vivamos en una sociedad donde la convivencia pacífica social sea posible. No crean que hay un costo político por poner orden, por ejercer el control. Al contrario, cuando las autoridades empiecen a hacerlo, la misma sociedad se va a integrar en ese proceso para que todos podamos vivir en la República Dominicana que estamos soñando. Cambio y fuera. Son 106 puntos. Son 106 puntos. Son 106 puntos.